Hola, 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 vamos a jugar a FANTASTAR ONLINE 2 y... clase nueva, tenemos, ha habido autorizaciones esta semana y tenemos clase nueva al final, ha salido un poco antes de lo que esperaba, esperaba que a lo mejor faltaran un par de semanas para Luster... no, mentira, porque metieron los camuflajes de las armas, eso nos dio la pista de que Luster venía ya, el caso es que tenemos a Luster y dije al rollo que iba a cambiar al personaje, iba a cambiar a Emi que creamos en el live stream que era Teker y Force y todo eso y Summoner menos, pero alguna vez, a Luster así que Luster estamos y Luster nos hemos puesto, he preguntado porque han salido dos cosas, ha salido la clase nueva, han salido el nivel 100, que ya lo tengo porque tenía... el caso es que no he querido subir al personaje dentro de cámara, lo he subido fuera de cámara, porque hoy o ayer, técnicamente siendo más precisos, la clase ha salido hoy día 3, el día 2 de todos los meses son el día de FANTASTAR ONLINE, en el que te dan más experiencia y por lo tanto subir es más rápido, pero además es el 2 del 2, el 2 de febrero, por lo tanto era ultra FANTASTAR ONLINE 2, y te daban 400% de experiencia básicamente, así que era el momento, he tenido que subirlo antes de que se acabe el tiempo, he tenido que subir la clase y ya está, dejar la subida, aparte que tenía un montón, un montón, un montón de tickets de estos de oro que aún me quedan algunos para subir otras clases, y de ARCOIRIS que han dado 4 yo creo estos últimos días, puede que... creo que además hay un evento ahora que si te logueas 4 días seguidos te dan otro más los eventos... espérate un momento voy a ponerlos... de este mes no son súper gran cosa lo de los eventos del mes pasado fueron mejores pero bueno... aún hay algunos eventos del mes pasado creo que... no, activos ya no quedan ninguno, se terminan en el 2, vale pues nada, ignorarme, pero si te logueas 3 días te dan aquella ARCOIRIS que también es bueno poco más, si haces la historia lo único así que merece la pena mencionar te dan este... esta bufanda que merece bastante la pena así que hay que completar la historia del episodio 6 y nada, utilizar el chat de grupo, etcétera, poco más, no hay eventos así muy... esto bueno, lo bueno es que como han sacado clase nueva, evidentemente han puesto un reset de las habilidades y nada, le ha subido al 100, sin embargo... Luster tiene una cosa... bueno, ahora explicaré un poco cómo funciona Luster, pero Luster tiene varias cosas en particular una de ellas es que no tiene entrenador de clase, no tiene NPC aquí en el lobby que le diga las misiones que tiene que hacer y esas cosas las misiones te las da directamente, no sé por qué lo han hecho así, a lo mejor no quisieron diseñar un nuevo personaje para nada las misiones te las da Kofi pensando que esto en la versión japonesa salió hace poco, unos meses salió poco después o un poco antes de empezar la versión americana, no me acuerdo pero ya prácticamente estamos a la par con la versión japonesa, solamente falta, solamente falta el jefe final eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos, y llega dentro de dos semanas y pues sabéis por qué, porque en el... en el nuevo pase de temporada regalan este objeto Darkstone Deimos, y eso es el objeto que te suelta el jefe final, 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 final del juego así que para el día... creo que cae en 16... el siguiente parche... jefe final dentro de dos semanas, jefe final posea, arreando, lo mostraré cuando salga pero hoy va de Luster, y la otra novedad que han metido es... Darkfall Persona, ahora tiene versión Ultra Hard aunque la recompensa que te puede dar son los... son los objetos... las armaduras... voy a guardar mi meseta que la tenía sacada porque he estado comprando objetos para cambiarle el diseño del personaje y esas cosas y tengo ahí los millones acumulados de traficar con objetos... pero bueno... que me ha resultado bastante rentable porque recordáis... esto es una cosa de la semana pasada, pero bueno... recordáis las mameyas? como miraba, perdón... el Scratch anterior... tiene nuevas mameyas y como ya sabía que iban a venir, vendí todas las que compré a precios exorbitados y saqué los beneficios... no sabía que iba a venir, pero me imaginaba que tenían que estar a punto de salir el nuevo objeto, y cuando saliera el nuevo objeto iban a bajar de precio seguramente, así que... recaude pingües beneficios estas... que son ligeramente distintas al máximo... no muy distintas, pero algo distintas... pero bueno... eh... así que ya he comprado algunas de esas también para luego revenderlas cuando se vuelvan a subir de precio aunque cuando vuelvan a subir de precio no sé si habrá salido ya el New Genesis... pero qué vas, da... hombre, van a ser compatibles con el New Genesis también... siempre se puede sacar meseta... eh... cosas mías... Darfalf Persona ha vuelto... y ahora hay una misión de emergencia que no es Darfalf Persona... tienen la mala costumbre ahora de poner la misión nueva al día siguiente del parche... lo cual es una lástima... esto es... Darfalf normal, que a nadie le interesa... pero si queréis podemos hacer unos bracitos... para ver la clase nueva... y ahora estaba buscando a gente para hacer... Darfalf Persona, que los trigger antiguos... sirven todavía... y ahora tienen la versión Ultra Hard también... así que voy a hacer unos brazos por verlos... porque sí... y ahora intento juntar un grupo... estaba preguntando a ver si había gente para jugar a Darfalf Persona... y luego hacemos... Booster Quest... que creo que han metido niveles nuevos... aunque no he llegado a esos niveles... no he jugado suficiente... eh... cosas... la clase Luster es un poco especial... solo, solo, solo puedo utilizar... Gun Slashes... lo que pasa es que las maneja distinta a todo el resto de clases... ahora lo intentaré explicar... tampoco tengo mucha experiencia con Luster... la verdad... porque Luster... no lo manejé en su época... yo no... cuando salió Luster no sé si es que estaba ya la versión... la versión americana en marcha o algo... pero ya no sé... también voy perdiendo interés en el juego de borrachas... a veces no juego nada... a veces me vuelvo a jugar... en la versión japonés a 8 años dan para mucho... o para... lo que hemos visto aquí en el transcurso de solamente un año... a 8 veces la velocidad... pero Luster... como toda clase nueva... está cheta... y... la única... la única cosa así que tiene así más extraña... distinta a todo el resto de clases... es que no... no... tiene elemento sus armas... el elemento... no importa... tú el elemento... si coges el elemento... al que debería hacer... al que es débil un enemigo... le haces un... X% de daño extra... según el... porcentaje del elemento... 50 en armas de 12 estrellas... o menos... 60 como máximo... en armas de 13 estrellas o más... Luster le da igual el elemento... Ignora el elemento... sin embargo quita un huevo de vida... de ataque súper rápido... porque ¿por qué no? Ignora el elemento... sin embargo sus ataques varían ligeramente... según el elemento del arma... hay tres combinaciones posibles... oscuridad y fuego... luz... y hielo... o sea... ambas... un arma de luz y un arma de hielo... hacen el mismo elemento... fuego y oscuridad... hacen el mismo tipo de ataque... digamos... y... viento y electricidad... hacen el mismo tipo... que para recordarlo es fácil... porque son las mismas combinaciones... que las técnicas... mejoradas de force y eso... no sé... honestamente... muy bien las diferencias... entre los ataques... creo que algunos son más en área... otros más para jefes... me parece que el arma de oscuridad y fuego... son más para jefes... creo y recordar... no estoy súper... mega seguro... pero la parte buena... es que no tienes que hacerte... un elemento de cada... bueno claro... que en realidad... honestamente... solamente te asfixió... falta un arma de luz... sino de oscuridad... para enfrentarte a prácticamente... todo... porque los jefes más importantes... serán débiles a oscuridad y fuego... pero fijaros que tengo un número... abajo de voltaje... hay una mecánica con esta clase... que... tienes que mantenerte atacando... si te mantienes atacando sin parar... el voltaje va subiendo... y quitas más... según el voltaje... yo creo que ahora quito bastante más... que al principio... que no está mal... y el Luster Time... ¡ah! el Luster Time te ponía un aura... dependiendo del elemento que tuvieras en ese momento... vale... es que no me acuerdo muy bien de las cosas... porque ya digo... no he jugado Luster... ni puñete la vida... así que voy un poco... de oídas... también son las manos de Darfal... tampoco es que vaya... de un desafío... ahora nos enfrentaremos a Darfal Persona en Ultra Hard... que eso sí que va a ser un desafío más grande... pero bueno... y el Luster Time este que activa... no sé qué hace... ¡ah! no había probado el Luster Time todavía interesante... y tengo el voltaje por las nubes... una cosa interesante que tiene Luster... si a lo mejor no te gustan los ataques... nuevos... aunque son todos bastante rápidos... y bastante chetos... si no te gustan a lo mejor los ataques nuevos de... Gun Slash... y quieres utilizar los ataques clásicos de Gun Slash... Luster puede ser clase secundaria... la única cosa que tiene... es que te mejora los ataques... o sea... en su árbol de habilidades... te mejora los ataques... de las Gun Slash normales... o sea que es una clase secundaria... si quieres hacerte una clase... de Gun Slash clásica... y hacerte la Gun Slash de repente... no sea un arma de mierda... bueno... esta clase solamente puede utilizar Gun Slash... o sea que ya las Gun Slash... van a estar chetas por defecto... gracias a la clase nueva... y como es clase nueva... es la más cheta del mundo... por supuesto... a más nuevo... más cheto... y la verdad es que... hombre... se... los números no parecen tan 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 grandes... pero la velocidad que ataca... quitar de 20.000 a 60.000 por ataque... esa velocidad es bastante... macho... como se nota que Toil ya no es la clase de moda... y la gente se muere últimamente... en las misiones... que ya no aguanta super las hostias... la parte buena es que puedes tener robo de vida... con... con Luster de nuevo... así que... el robo de vida vuelve a... a ser válido... y efectivamente... en el arma está... bueno... en dos de ellas... no en las tres... no he puesto... robo de vida... porque no... es una... buen seguro... pero que aún así... la cosa está bastante... bastante sencilla... ¡ay! se puede hacer esto... cuando esquivas dos veces... te deslizas... por algún motivo... lo cual siempre viste... no vale para mucho... pero mira que divertido... eeeeh... nada... si me voy a salir... solamente he hecho esto... para que se vea un poco la clase... aunque... las manos son un poco caóticas... que importa... una cosa... curiosa que tiene... y esto lo quiero probar... que no lo he probado... es que... como todas las clases nuevas... todas las clases de Sion... sus armas... tienen los ataques... justos... vamos... tienen las Fotonar... justas y necesarias... para rellenar los huecos... del arma... sin embargo... no es verdad... voy a quitarle... a este arma... este ataque... que tampoco me interesa mucho... tienen una más... que es Fotonar... Smart Fotonar... creo que esto... elige la Fotonar... automáticamente... según la situación... lo cual me parece... absurdo y ridículo... y es una cosa... que honestamente... quiero probar... este ataque... no lo hago casi nunca... así que voy a sacrificar esa nubra... solamente... para Golimear... también tiene una mecánica... que... no sé si puedo... poner el ratón... en cámara... no... y si... bueno... aquí arriba... en la parte de arriba... de las habilidades... hay tres... una barra... y con tres... con tres puntos... eso significa... digamos... las habilidades... vamos a hacer una partida... a lo mejor puede hacer el tutorial... pero son muy cansinos... voy a meterme en una partida al azar... pero la... las habilidades especiales... tienen distintas... comportamientos... igual que con ciertas armas de Toil... con el doble sable... si... haces el ataque... estando parado en el sitio... o... moviéndote... si yo le doy una dirección... y al... triángulo en este caso... hago esto... si me estoy parado... hago esto... y también... tienen distinto comportamiento... si mantienes pulsado el botón... o si... haces un toque solamente... este ataque... si lo mantengo pulsado... hace esto... hace más golpes... y me consume barras de ahí abajo... lo mismo con el resto de técnicas... esta es la técnica básica... pero si tuviera más... puntos... haría otra cosa... o sea que... no sé... tiene... tiene su... su aquel... la clase... sin embargo... también puedo darle... hacer técnicas automáticas... y a ver lo que ocurre... voy a probar... a ver... pero claro... estos enemigos no van a durar mucho... además me metí en normal... sin querer... parece que según la distancia... de los que están enemigos... a lo mejor si fijo el objetivo... hace una cosa u otra... ¡qué chetadez! ¿no? o sea... es completamente... para no pensar... mantener un botón pulsado... y que sea lo que dios quiera... ¿eh? me vale... la técnica que he quitado es esta... que... te sube a los cielos... bueno... si te estás moviendo te sube a los cielos... y si te estás parado... pegas como disparos... una de estas combinaciones... era mejor... para atacar de lejos... no me acuerdo cuál... pero tenía muchos ataques... luster para atacar de lejos... la verdad es que como no tengo experiencia... con luster... tampoco voy a hacer una cosa... así... exagerada... pero bueno... voy a salirme de la misión... y voy a ver si... hay gente para hacer... DARFAR persona... tenía... a MONSI... quería a lo mejor... a ver si hay algún bloque para juntarnos... varios... y hacer cosas... había un bloque donde se solían juntar los latinos... y los hispanohablantes... pero no me acuerdo cuál era... hace unos... o sea... no me he metido muy consistentemente... muy consistentemente... últimamente... puede que fuera el 30... voy a ver... pero bueno... eso... la otra novedad es DARFAR persona... que te da las armaduras... que realmente están habilidad... o sea... ahora... a estas alturas... bueno... es que han hecho... SEGA como siempre ha hecho una cosa rara... ha metido Luster... nivel 100... y DARFAR persona en ultrahard... a la vez... que es una cosa... que salió cada cosa por su cuenta... en la versión... japonesa... y... y entonces... cuando salió DARFAR persona... es cuando salieron estas armaduras... las que dije que no merecía la pena... hacerse las... rivalate... porque estando las Trailblazer... de 13 estrellas... que son mejores en todo... es que... ahora... es cuando tendrían que haber salido estas armas... sabes... ahora... no... no al principio del episodio... lo cual fue absurdo y ridículo... son mejores en todo... están haciendo manos... vamos a hacer... como ahora mismo no está todo el mundo... cuando termine la misión... cuando termine la misión... vamos a hacer... unas manos más... un DARFAR Zelda... y ya está... y hacemos DARFAR persona... y luego... seguramente me vuelva a cambiar de personaje... me voy a cambiar a... a Letoil... porque... quiero hacer... divides... y las divides... son chunguitas... y prefiero tener un quintal de vida... en el que no me tenga que preocupar de absolutamente nada... siempre es mejor... me puedo poner... como no tengo nada para ponerme en la subpaleta... me puedo poner aquí monomates... dimates... y esas cosas... que ahora ya no me puedo curar... a mí mismo... usualmente... claro... pero estoy acostumbrado ahora a jugar a Letoil... me vale con las Star Atomizer... pero... que ahora ya no tengo tanta tanta vida... o sea... vida tiene... porque la clase... pero ya no tengo 70% de defensa... que es una locura... vamos a probar con el arma de viento ahora... y voy a probar a pelear contra las manos... solamente utilizando el ataque automático... la foto no era automático... a ver qué pasa... me parece una mecánica absurda y ridícula... pero bueno... en otras noticias... mientras hacemos las manos... que ya las hemos visto varias veces... cosas del New Genesis... han salido la beta cerrada ya en Japón... y hay imágenes y vídeos y cosas... y explicaciones de las clases... sin embargo las clases de la beta... estaban muy limitadas... solamente... creo que había a lo mejor... dos armas por clase... o sea no... un tipo de arma por clase... con dos variantes... a lo mejor o algo así... había muy poquita cosa... pero bueno... ataque automático... juego... estoy en tus manos... voy a intentar tener objeto... que tenga el punto débil... eso sí... Jesucristo conduce tú... agarra el volante... que me ha recuperado el PP... he hecho algo para que me recuperen el PP... estoy manteniendo nada más que eso... o sea... estoy manteniendo nada más que el botón... de ataca tú por mí... que yo me canso... mírame... él solo se acerca... no le estoy dando hacia delante ni nada... ahora ya sí... o sea... voy a tener que atacar normalito alguna vez... pero he estado... un rato largo... atacando automático... y mira que rápido recupera el PP... el desgraciado... tiene cosas para recuperar el PP más rápido... nada... pues vamos a hacer automático... creo que no tengo el objetivo fijao... y por eso no me estoy acercando... o a lo mejor es que este arma... es la de atacar de lejos... la brillante y electricidad... es que no... porque... el automático... está queriendo ir yendo mucho de lejos... y está quitando barbaridades... madre mía... pensar está sobrevalorado... ¿eh? ¿para qué jugar tú... cuando puedes hacer que el juego juegue por ti? no estoy haciendo los ataques justo a tiempo... pero que no está, ¿no? así atacó ligeramente... más rápido... que no es a lo mejor... lo más óptimo... pero... esto no va a ser óptimo... esto va a ser de... esto va a mantener pulsado un botón... y eso es todo... ¿a dónde apunto? por dios... es que el juego quiere apuntar algunas veces a unos sitios... quiero... tocar... a la mano... ¿dónde está? con el punto doble... gracias... madre mía... o sea... 80.000... volviendo atrás y... estos son muchos... número... manteniendo pulsado solamente un botón... au... lo malo es que cada vez no esquivo... pero bueno... como me curo... no pasa nada... me debería curar 60 por hostias... y esto... ¡ah no! mentira... vale no... este arma no tengo puesto lo de curarme... ya decía yo... que de vez en cuando no tenía la vida al máximo... aunque hay gente curando... o sea que tampoco me tengo que preocupar mucho... justo las otras dos armas tengo absorción de vida... con esta no... es que esta es la... light stream barra... trailblazer... que no le puedo poner... técnicamente hay un ataque que le podría... le podría poner una S3... me parece que es... que hace que de vez en cuando te cures vida... que también podría ser valiosa... pero bueno... no... pasa nada... tengo un arma... si necesito vida cambio... y ya está de arma... el punto pelota... este ángulo no sería idóneo... me siento defraudado... ay dios... creo que antes he utilizado el duster timing... no lo he finalizado... porque estoy... estoy sin pensar... estoy manteniendo pulsado un botón... dos... tengo que mantener pulsado el gatillo y el... y el botón a la vez... pero vamos... que la neurona... hasta eso me da... no mucho más... pero para eso sí... a que vas a... desaparecer... justo cuando voy a tirar... ah... voy a tener que tirar... me ha atropellado... me ha podido tirar el luster timing... va... no sería la primera vez... que no lo tiro... no me hace falta... ataca automático... que a mí me da la risa... de todas formas... se está haciendo... casi siempre el mismo ataque... ¿no? aunque no siempre... que es lo curioso... eh... bueno... vale... me parece correcto... imagino que como lo estoy manteniendo pulsado... en lugar de darle... varias veces... está eligiendo... voy a atacarte un rato... para que sí que me cure vida... a lo mejor... como estoy... manteniendo pulsado... prioriza hacer el tercer ataque... o sea... lo de mantener pulsado... que intento hacer el mismo ataque... tres veces... para que... salga la versión mejorada... y por eso a lo mejor... me parece a mí... lo que sé... lo del voltaje... no sé cuánto será el número máximo... pero supuestamente... cuanto más voltaje tienes... que el tengo 1097 ahora mismo... que es atacar al enemigo... ni siquiera hace falta matar enemigos... atacar... y con lo rápido que ataca... sube enseguida... no sé cuánto será el número máximo... se supone que cuanto más voltaje... más quitas... pero bueno... sí... decente... me parece correcto... ahora es... Elder... vamos a hacer Elder... y ya... supongo que estará la gente dispuesta... para hacer Dark Squad... persona... es que... las misiones... me pillan los momentos más malos... que ni siquiera lo había hecho con este personaje... nunca... Elder... o sea... en Ultra Hard... eh... Magatsu sigue estando... por cierto... eso... le quedan dos semanas... me parece... que va a ser cuando salga el GG final... o sea... es que todo encaja... todo indica que el GG final llega al 16... creo que es... una cosa que... Luster no puede hacer... es usar técnicas... usar magias... pero... hay un arma... que se me ha olvidado mostrar... que es esta... la Inclusive Cut... esta... que tiene shift automáticamente... pero su habilidad... cuando llega a nivel 10 o más... es que hace shift y deban... a la vez... cuando tiras shift... o sea... que si necesitas un shift y deban... es una buena forma de hacerlo... probamos el método automático otra vez... o sea... aquí sí que tendré que... más o menos... no atacar todo el rato... ya que el jefe... no tira las manos todo el rato... pero aún así... y quiero probar el modo automático... a ver... está cheto... y a ver con Darfath Persona... espero que Darfath Persona... sí quede en Ultra Hard... algún problema más... que no Elder... que Elder tampoco... vale que en Ultra Hard... le pusieron más vida... que a un tonto... pero... no creo que dé muchos problemas... ya veremos... o sea... no debería... ataque... haz tú lo que quieras... pero ponme una cámara mejor... por amor de Dios... que no veo... llegan los ataques desde lejos... ¡oh! algunos llegan... no estoy fijándome en los brazos que me atacan... pero... vale... automático... te pasas demasiado macho... a dónde intentas ir... no... no... deja de fijar el objetivo... la rapidez de los números... es una cosa... que es divertida de ver... luster time... la verdad es que no sé lo que hace... no he mirado mucho las descripciones... de las habilidades... no he tenido mucho tiempo... ah... después de nivel 100... te llevas 15 escubes... cuando vuelves a subir... tengo que mirar un poco mejor realmente... que hacen las habilidades... de luster... porque... realmente... el tiempo antes de luster... lo he dedicado a subir la clase... no a mirar qué hace... no a mirar qué hacen las habilidades... las habilidades... he cogido la guía... y he dicho... coge estas... que ni siquiera me he podido poner todas... porque... no he llegado a hacer las misiones... de conseguir escubes extra... pero bueno... de escubes no... de conseguir... no hace falta escubes... para conseguir las... los puntos de clase... los puntos de clase extra... hay alguien con electricidad... lo cual está muy bien... porque mira como se stunea el jefe... lo de las habilidades automáticas... es una cosa absolutamente ridícula... que no tiene ningún tipo de sentido... y otra vez stunea... pues nada... lo malo es que no les estoy atacando... a lo mejor... todo lo que podría... y no estoy... subiendo tanto el voltaje... pero bueno... no pasa nada... pero es que también... hay algunas veces... que es difícil atacarle... cuando no pone las manos... pero bueno... no pasa nada... el sistema apuntado de este juego... espero que lo mejoren en el New Genesis... íbamos a hablar de New Genesis... antes con las manos... pero me he puesto a probar el automático... y se me ha olvidado... como normalmente... pero sí... vamos a las habilidades de las clases... y todo eso... solamente hay 6 clases... para empezar... que van a ser las 6 típicas... Hunter Ranger... Force... Fighter... Brother... perdón... Brother no... Fighter Gunner... y... y Tekker... sin embargo... esto es curioso... porque cuando hicieron la presentación... la primera vez... en todos los documentos... se veía claramente... que ponía Tekker... en inglés... escrito... T-E-C-H-E-R... escrito... y el traductor... la traductora... pues se iban alternando dos distintos... decía Tekker... todo el rato... y digo... pero vamos a ver... ¿no veis que en los documentos oficiales... japonés... se pone Tekker... escrito... qué hostias... os pasa... con la traducción... por amor de dios... pues nada... Tekker... a lo mejor... se pronunciaría más a la española... pero... pero... es que... me da una repulsión... la traducción... macho... la... la mierda que han hecho... pero bueno... eh... se ha mostrado las clases... muchas de las clases... muchas de las... se ha mostrado algunas de las habilidades... quiero decir... la forma de... grindear... la forma de grindear... y afixear... el nivel máximo de grindeo... van a ser... ahí... he perdido la experiencia extra... que tenía... cogía... de hecho... no me he tirado las cosas... eh... se ha mostrado algunas habilidades... muchas coinciden con el Fantastic Online 2... algunas cambian un poquito... la habilidad de Hunter... la han nerfeado... porque Hunter tiene una habilidad... madre mía... qué... clavechina ha hecho, ¿no? eh... algunas habilidades... las han nerfeado un poquito... por ejemplo... la de Hunter... que tiene una habilidad... y cuando te da un toque de vida... en lugar de morir... te reviven una vez... por combate... o una vez por partida... esa habilidad... se podía poner... como clase secundaria... ahora es activa... ahora es... de clase primaria solamente... por lo tanto... han nerfeado un poco... Hunter... porque Hunter era la mejor opción... casi siempre... sobre todo al principio del juego... que utilizar... como clase secundaria... ya que te daba... bonificaciones de daño al ataque... a todo el mundo... por cualquier tipo de ataque... da igual que fueran magias... y... y además... mucha seguridad de vida... porque te quita... reducción de daño... y tiene... no morir de una... o sea... muy 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 segura... y una muy buena clase secundaria... ahora a lo mejor... va a haber un poco más de... un poquito más... de dilema... de qué clase cogerse... y sin embargo... las habilidades de Gunner... parecen que las han buffeado... que solamente es una de las clases más chetas... del puto juego... tienen cosas... como que... ah bueno... pues además si haces esto... además de tener más daño y todo eso... eh... además... te quita el cooldown... para la siguiente vez... que quieras utilizar la habilidad... pero no me... no me jodas... que... Gunner es una de las clases más chetas... uy... me han congelado... he pensado que no me había dado... eh... ni me acordaba... que será que congelaba... eh... o sea... que yo no entiendo... por qué hacen las cosas... pero bueno... ni cómo las hacen... no esquiva tiempo... pero bueno... que... por lo general... no ha mostrado gran cosa... curiosamente... The Fighter han mostrado los puños... en lugar de su arma principal... y los puños... los han mejorado bastante... tienen mucho más rango... y parecen bastante más divertidos... lo cual está bien... pero también... como es un juego de mundo abierto... han tenido que ponerle... más rango a los puños... porque los puños... el rango que tenían... era absolutamente ridículo... esto es fun para mí... pero... podíais... no quedaros debajo del ataque ese... por dios... que es Darth Falthelder... que es el primer jefe del juego... macho... a estas alturas... la gente no sabe... lo que hace... y sin embargo... yo no esquivo eso... pero es que el ataque... seguía haciendo animación... y pensaba que... se acababa antes... uno no se ha llevado experiencia... porque ha quedado muerto... no sé yo... pero bueno... eeeh... pero no sé... ya veremos... parece que Siftay Demand... va a ser una habilidad... exclusiva... de Tekker ahora... o Texter... que espero que por dios... le cambien el nombre... llamarle Tekker... no me fastidiéis... uff... un S6... no sé qué hace... pero... habrá que mirarlo... sobre todo... habrá que mirar... si se vende... todavía tengo las armaduras... sin ponerle ningún S6... S7... ni S8... pero es que... ya lo haré... cuando me vaya a hacer bien... las armaduras... de la gente... y ya me voy a esperar... al jefe final... evidentemente... que sus armaduras... son absolutamente... ridículas... quieto... parado... se vende por algo... claro... que es una habilidad para Etoile... a lo mejor me la voy a guardar... tampoco es muy cara... a ver... pues ahora sí... que podemos hacer... tengo cosas... sin... sin sacarte las cajas... y puede que sean... de cuando he estado subiendo de nivel... puede que sean de algún... de algún arcoiris... de alguna llave arcoiris... Dim... Fornis... y Fornis... de que tengo yo esas armas... ahí sin... no sé... puede que sea... de lo que he dicho... del... joder... pues me había venido... es que he estado formeando el nivel... hasta hace un ratito... básicamente... no tendré ninguna armadura... también... que no haya... no... esto me lo han dado por algo... vale... me tengo que cambiar... todos los anillos... que tengo anillos... bueno... esta puede servir... aunque no sé si sirve... para las clases de Sion... ah pues sí... ah mira... esta no está mal... pero... me tengo que cambiar los anillos... me parece... de todas formas... tengo un anillo equipado... de mago todavía... pero es que... claro... no me ha dado tiempo... de hecho... ni siquiera tengo equipadas... todos los puntos de clase... que debería tener... porque... no sabía... como no hay entrenador de clase... no sabía dónde cogía las misiones... entonces... aquí... tendría que tener más puntos... puestos... pero bueno... la... en... en el Discord... y siempre... creo que... lo pondré en la descripción de YouTube también... cuando suba esto... un enlace al... al creador de clases... digamos... para ver las ventajas de la gente... y que coger... las típicas builds... pero... las misiones las tiene Ko-fi... así que aquí están... y no he hecho ninguna de ellas... he matado a uno de los jefes... al Quartz Dragon... porque era la diaria... luego tengo que matar a estos jefes... son misiones fáciles... no hay que coger scoobies ni nada... así que... luego lo haré... pues ahora sí... vamos a ver si hay gente para hacer... triggers de Darfarc Persona... que tengo comprados... desde hace un tiempo... pensando que el modo Ultra Hard... lo iban a meter antes... ya que metieron las armaduras... Malevon Envoy... tengo 9... haremos 1... y luego... me pondré a hacer... me cambiaré de clase de nuevo... y me pondré a hacer... alguna... estas... ¿cómo se llaman? divide... madre mía... vale... pues... listos... ah... una cosa que quiero hacer... tenía un accesorio... que antes... compré... pero no me lo he puesto... porque con el arma esta puede quedar bien... aunque no sé si va a ser demasiado... todos estos son los accesorios de Fun, macho... eh... si va a ser demasiado... llamativo... tendría que tener una exclamación... por ser nuevo... seguro que lo he utilizado... tendría que haber avisado... sí... está aquí abajo... no soy mucho de alas... no os voy a mentir... pero estas así en verde... con el arma en verde... digo... podría funcionar... ya veremos... costaba 8 millones... podía haber sido... peor... no... si veo que no... no me super convence... es que no soy mucho de alas... parece que son un poco... cantosa... pero bueno... ya veremos... a lo mejor se las quito... pero bueno... eh... vamos a ver... voy a ver 30 yo también... que antes había poca gente... espero que siga habiendo... poca gente... 30... he sacado los triggers... no, sí... lo que no he cogido es la bonificación... de rare drop... que ya que estoy... si me suelto una armadura... que lo bueno es que de persona... puede soltar armaduras... con bastantes ranuras... si me suelto una armadura buena... con 8 ranuras... pues oye... eso que me llevo... vale... espérate... voy a hacer a la izquierda... aquí hacen suelto a estar todo el mundo... si me confirman... entonces lo creo... o sea... no habrán... creadas... partidas... ¿ves? yo creo que aquí es donde... suelen estar los... españoles... barra... latinos... etcétera... a este lo pongo por aquí... voy a... volver a decirle a Monsi... que le invite a ver si está ya... me podría... lo podría haber mirado... sí... ha terminado ya la misión... primero que invite a la gente y luego... debe estar cambiando el bloque... y hará en cuanto esté que le invite a la partida... creo la partida y la anuncio... para asegurar... los... la gente... ah... está cogiendo buffo de árbol seguro... y mañana hay zombies... mapa nuevo... aunque no sé a qué hora sale... pero tengo ganas de probarlo... si termino pronto... a lo mejor hago unos zombies clásicos... para acordarme de las cosas... a lo mejor... a lo mejor... se entiende... ya está... también está con el luster... pero sólo al 98... que low... aún... lo mejor... no... lo mejor... si... si... no... si... no... Vale, me han dicho que invitara a Tracker. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos estamos? Somos 5. Madre mía, movió la mano y ha escrito todas las gracias al lado. Esto seguro que es mentira, seguro que han entrado más gente, ¿no? Solamente 5. No ha estado el bloque muy lleno y la misión todavía técnicamente está en marcha, a ver si se une la gente más o menos rápido. Voy a copiar y pegar esto porque soy muy perro. Venga gente, unirse... Madre mía, la estoy liando parda. Seguimos, 6. ¡Uniros! Si estáis alguien para entrar, oye, si os metéis al bloque 30... O sea, aún se puede. A ver, mañana veré si me cambio a héroe o a Luster. ¡Prueba! Sí, total. Ahora. Luster está más cheto que héroe, héroe. Está más cheto que posiblemente Toil y Phantom, casi seguro. Ahí, se me olvida decirlo por la alianza, buena, bien visto. O sea, por la alianza, por el grupo o un grupo que tenemos de varias alianzas, de gente así... que se suele conectar... que lo dije antes pero a lo mejor no dije... vale, ahora somos 8... 68 o no... al final he vuelto a poner 6, muy bien... cojones, manejar con el teclado, qué asco da... 9, venga, solo quedan 3... poco a poco. Voy a decirlo por aquí en medio también. Me pregunto cómo funcionará hacer grupos en el New Genesis y más hablando de eso, las misiones de emergencia, ¿cómo irán? Ya que hay un jefe, por lo menos, que está anunciado ya... que supuestamente es para 8 jugadores en lugar de para 4... entonces no sé cómo irá eso, sobre todo al ser mundo abierto, ahí está. Habrá que ir a un sitio en particular, supongo, ¿no? O habrá algún viaje rápido directamente para jefes. Tendrá que haber algún sitio reservado en el lobby, en la ciudad esta, para ir a las misiones de emergencia, supongo, porque si no sería muy cansino tener que ir al culo del mundo cada vez que quieras hacer una misión, ¿no? Y ya que han metido varias cosas, que parece que van a ser un poco de mira, un poco más cómodo... Hacerlas un poco más cómodas... Si no, si solamente voy a hacer yo una misión, porque luego voy a hacer divide... 2 2 3 Se supone que venían un par, pero no los veo... Está la gente subiendo de nivel porque todavía... Ah, no, ya somos 10. Es porque todavía... El boost este que he dicho de que te dan más experiencia por ser el día de PSO2 lo tuvieron que alargar. Y entonces todavía está el bonus de subir de experiencia. No sé hasta qué hora, pero le quedarán un par de horas a lo mejor. Dice que hay gente subiendo de experiencia ahora mismo nada más. 10. 11. Lo voy a anunciar una última vez y me meto. Porque alguien entrará si es espabilado. Y si no, pues que le den... Con ANC se puede hacer. Tirarme cosas... Y volveré a probar el modo automático. A ver qué pasa, macho. Que sea una opción es tan absurdo. Voy a ir bajando. Al final parece que el doceavo no ha venido. Si veo que no va entrando, yo le doy. Y lo hacemos a 11 y que le den. Algún baile que no reconozco. Ah, si luego venís a dividir, vale. Necesitamos cuatro personas. O sea que... Bueno. Amon se dijo antes que venía. No sé si ahora seguirá siendo así, pero... Somos tres para empezar. Es que tengo que hacer pisos antiguos. Tengo nada más que hasta nivel 20 desbloqueado. Le voy a dar. No se va a meter el doceavo. Que le den... Haber llegado antes. Mala suerte en la misión de emergencia. Si no habría misión de emergencia y también que esté la gente farmeando. Del nivel. Pero oye, gracias a Dios. Han sacado la clase nueva el día que había 400% de experiencia extra. Eso ha sido bastante buena cosa. Aunque ella ha sido por accidente. Pero bueno. Me cambio a robo de vida. Si veo que tal. Pero voy a probar con el arma automática. Es que es que macho. Arma automática. En la habilidad esta. Los brazos estos a lo mejor no es la mejor fase inicial. Pero que le vamos a hacer. Saca la mano. Lo bueno de dar para las personas es que... La persona ultra hard. Que está en la versión japonesa. Ya lo dije. Tiene una fase extra. Al terminar el combate. Que es la misma. Si no recuerdo mal. Que cuando... Podría estar usando el lustre tango también. Que estaba el tío. Tira en el suelo. Que se puede llegar a tener. Eh... El... Perdón. Este jefe tiene al final una fase que no se dio en la versión de extra hard. Sin embargo es la misma que en el trigger de cuatro jugadores. Que no sé si llegamos a estar en cámara o no. Puede que sí. Puede que no. La niña cámara. Usualmente mueven mal los brazos. Mira. Ha salido... Teniendo suerte. Pero que... Siendo doce jugadores. Si veis algún trigger de persona. Aunque os mate. No importa meteros. En ultra hard. Si podéis hacerlo. Porque puede dar buenos beneficios. Puede dar las mejores armaduras que hay ahora mismo. Aunque dentro de dos semanas. Ya no van a serlo. Pero bueno. En nivel tres estrellas directamente. Que siempre es un detalle. Estoy dándole por cierto al jefe de nuevo. Estoy volviendo a hacerlo. De darle nada más que al automático de nuevo. O sea. Que no es que para dudas. Y... Y aquí estamos. Lo bueno es que el trigger. Mira. Te dan... Extra de PP para empezar. Y de vida. Vamos. Tengo 3600. Que vamos. No es normal. Aunque estoy seguro que hay gente que llega a 3600. Con algunos afixes. Y algunas cosas puestas nada más que de vida. Que se han visto cosas raras por ahí. Gente de la versión japonesa. Me quedo haciéndose afixes. Super, super de vida. Y a saber. Y seguro que con Hunter o Tail. Que es inmatable. A saber que salió. Eh, buen ritmo. Para ser 11. No está mal. No está mal. Nos hemos juntado un grupo bueno y sudoroso. La verdad es que hubiera preferido... No Luzer. Pero bueno. Uy, qué mazo. No me está saliendo mal. El Dary Luzer no son los que más me guste enfrentarme. Pero bueno. Con el automático tampoco hay que pensar. Esquivar alguna vez. Sí, eso. Y ya están a clases nuevas. No va a haber dificultades para las clases nuevas. Y ya no vas a correr al lado. Cuanto más nueva sea la clase, más cheta. Miedo me da cuando empiezan a sacar clases nuevas o algo raro en New Genesis. Y a sacar cosas descompensables más. Miedo me da a las ventajas que le han puesto ya de por sí a Gunner. En New Genesis que tiene pinta de que vete tú a saber. Porque te va a generar... O sea, que quites más y encima te va a generar cooldown para hacerlo una vez más. No sé yo. Si no van a estar chetos de narices. Y por lo visto a algún desarrollador le gusta mucho esa clase. Y no lo cheta así muy poco descaradamente. Aunque no sé qué cambios habrá habido en el equipo con la nueva versión y tal. Ya que han estado siguiendo sacando cosas para el Final Star Online 2 clásico. O por lo menos dicen que van a seguir sacando cosas. O bueno, han estado sacando cosas hasta ahora mientras lo estaban diseñando el juego. Es lo que me refiero. Sin embargo, también dicen que el juego va a seguir operativo. El Final Star Online 2 sin tener que jugar a New Genesis. A ver qué hacen. Una cosa que me gusta menos... Es que las armas de 15 estrellas... Del Final Star Online 2. Que has tenido que conseguir de formas tochas. Matando a jefes chungos y eso. Aunque tampoco tanto. De repente en New Genesis van a convertirse en armas de 4 estrellas. No recuerdo si es 4 o 5, pero aún así... Ojo, eh. Aunque hagan falta muchos requisitos... Con las que sean buenas armas. Y evidentemente van a modificar algunos... Algunos parámetros. Van a... Le van a modificar los potenciales y los afixes. Sobre todo lo más importante son los afixes. Que como se conserven los afixes de una versión a otra... Da igual que el arma sea de una estrella. Va a estar más rota que el baguette. Porque hay algunos afixes ahora mismo que son... Panear y no echar gota. Sobre todo combinaciones de afixes. Pero bueno. Eh... A lo que íbamos. Van a modificar eso. Los afixes y las armas van a ser más que de 4 estrellas. Que se ponle 5. Ponle... Que sean las mejores armas. Más porque se van a volver irrelevantes demasiado pronto, macho. Va a venir cualquier jefe súper genérico del infierno. Y va a dar mejores armas técnicamente. Que las armas que hemos tenido que luchar contra... La muerte encarnada aquí o lo que sea. Pues hombre. Un poco está un poco feo. Pero oye. Si no es que a lo mejor sería muy cheto. No lo sé. Y también van a modificar los afixes. Lo que yo no sé es que van a hacer. Porque dicen. Vamos a cambiar los afixes. Que se importen. Pero vamos a tener en consideración las cosas que hacían. Originalmente. Y digo pues... Hay muchas cosas que se hacen aquí. Que en el New Genesis no van a tener... Ningún tipo de similitud. Vamos. No sé... Que se supone... ¿Qué vas a hacer? Pero bueno. Ya se verá. Eso no se sabe todavía. ¿Cómo lo van a hacer exactamente? No sé si lo sabrán seguro ellos. Imagino que sí. Pero... Está bastante vivoso. Porque algunos potenciales también son muy chetos. Hay potenciales que cambian bastante el juego. Sobre todo los que tengan robo de vida y todo eso. ¿Cómo lo harán? Porque el robo de vida generalmente es una habilidad bastante overpower. Además... Porque son robo de vida a cada impacto que haces. Es un... Es un... Es una cantidad base. Pero por número de ataques. Hay algunas clases que atacan muy rápido. Que van a ser básicamente invencibles. Si se conserva el robo de vida. No lo sé. Es mi opinión. Es básicamente lo que ocurre. En el propio Phantasy Star Online 2. Algunas clases luster con robo de vida. Yo creo que va a ser prácticamente invencible con que te pongas bastante defensa y vida. Para que no te maten de uno. Porque mira la velocidad de todos los ataques que hace. Son todos ataques muy rápidos de muchos impactos. O sea que... Es mucha reacción de vida rápida. Y no sé cómo lo harán. Sobre todo ahora que creo que resta ya no existe. Solamente van a ser... Las plantas esas que conden el suelo. Rollo Monster Hunter. Vamos. Aunque creo que pociones sigue habiendo. No estoy seguro. A lo mejor no. No lo sé. Es que hay algunas incógnitas todavía por resolver. La areta cerrada ya digo. Estaba muy limitada. Un arma por clase y todo eso. Tengo mucho interés por ver cómo hacen dobles sables. Si meten alguna técnica de toil. Que imagino que sí. Y Twin Dagger. Que es un arma que siempre me ha molado. Bueno de hecho tengo curiosidad por muchas cosas. Las espadas dobles también. Y de hecho no han llegado a mostrar algún slash siquiera en... ¡Hala! Me la he comido de boca. No han llegado a mostrar algún slash tampoco. Así que a lo mejor me meten cosas de Luster y Bastarcheta. Y algún slash si es que la acaban metiendo. Que a lo mejor no. ¿Quién sabe? Que Josepano se ha visto. El arma está multiclase. También es que un arma que usen todas las clases. Es una mecánica un poco rara. Porque. ¿Cuál es la forma más eficiente de usarla? Entonces. ¿Qué clase es la buena para usar ese arma? Y ninguna clase tiene ventajas específicas para ese arma. Por lo tanto. No sé qué decirte. Hemos roto con un C de personas la bola en Ultra Star. O sea que bien. La partida va bien. Si se rompe la bola sabes que la partida es buena. Ya que es básicamente el juego preguntándote a ver si tienes suficiente daño por segundo para pasar esta prueba. Y ahora a ver si esquivo este ataque. De que mata de una normalmente. Y le podría estar pegando la cabeza como la gente normal. Sin embargo esta es la fase extra. Que era exclusivo de la misión de cuatro jugadores. Ahora ya no. Creo que son los mismos ataques. No estoy seguro si es la misma fase o es otra. Creo que es la misma fase. Sí. Creo que sí. Es que no sé si me estoy acordando de la misión a cuatro jugadores. Y me estoy acordando de esta misión en Ultra Hard. Pero bueno. Que de todas formas. Persona Ultra Hard. Fue antes del nivel 100. Si os fijáis. Persona Ultra Hard. Tiene nivel 96. De hecho. Y esto es lo curioso. El jefe final salió antes del nivel 100. Si no recuerdo mal. Ya que el jefe final tenía nivel 100. Y el resto de jugadores no llegaban a tener nivel 100. Casi seguro. El jefe final. Si os confieso. No lo llega a hacer nunca. Nunca, nunca, nunca. Igual que no llega a usar nunca el Uster. Para esas alturas sí que había salido la versión americana. Y es como. Vamos. Me da pereza meterme en la versión japonesa. La sigo teniendo instalada. Aunque sin actualizar. Que yo sepa. Si no ha pasado nada raro. Gracias por curarme. Que yo no me he estado curando. Que me da pereza. Aunque si queréis PP, tomad más. Ah, pues no. Nadie quiere PP. Se ha muerto. Maravilloso. Fantástico. Ha salido puñetera madre. Y solamente he utilizado el mismo ataque automático todo el rato. Es absurdo. Es muy ridículo. Creo que me voy a quitar las alas. No sé si me convencen. Aunque también podría ponerme... Que se vea la armadura. Uh, S5. No sé qué hace, pero... Puede que sea caro. No mucho. Esto creo que es el aura de los... Bonzer. Si no recuerdo mal. Pero para otras clases... Lo voy a guardar por si acaso. Pero creo que no es de lo mejor. Pero oye, es algo. Uy. Mira cómo me deslizo. Voy a poner... ¿Qué voy a hacer? Ya lo sabes. Lo han debido decir antes. ¿Qué vamos a hacer esto? Divide. Vamos a hacer divides. ¿Qué nivel de divide tiene la gente aquí? Ah, no. Si me tengo que salir. Voy a cambiar de personaje. Y hacemos... Aunque la verdad es que Luster está mucheto y con el robo de vida a lo mejor no sufro mucho, pero... Es que el jefe... El jefe de las divide mete hostias como panes. Y no me super mega fío de subir. Mira, he subido de nivel y no me he dado cuenta. Otros 15 escubes de Luster. Ahora van de 15 en 15. Ahora, para subir de nivel son 20 millones prácticamente. Ya ha llegado a nivel 100. O sea que... No es moco de pavo. Sin embargo, no. No se sube con cierta facilidad. Me han dado esto y no me he dado cuenta. He vuelto a llenar el inventario de mierda, como siempre. Pero voy a cambiar, pero seguiré... Bueno, tengo que subir el resto de clases a nivel 100, pero eso ya sin prisa. Voy a poner a Letoide, que tengo el 97 me parece. Subí un par de veces más. Y aún así no me han dado porque me he metido en el... En la misión esta de San Valentín. Sigue estando y hay un arma que quiero que me den, pero todavía no me han dado. Ahí he subido un par de niveles. Así con la tontería. Un par de veces que ha salido hoy. Que estaba subiendo a Letoide y de repente... No, misión de emergencia. Y bueno, pues nada, habrá que hacerla. Voy a volver a B30 ya que los he dejado ahí. Y ya voy a ver si hay alguien para dividir. Joder. He ido al 30, ¿verdad? Hasta luego, Ballesteros. Ah, estáis en partilla. Da igual, vuelvo a invitar. Aunque voy a elegir las misiones de los puntos. Seguramente, siempre. Cubi, no estabas para unirte. Ah, estaba cambiando de clase. No me ha contestado nadie si quiere hacerte vídeo también. Lo podemos hacer a tres. Creo que las misiones escalan según el número de jugadores. Que yo sepa. Ya que los pisos 10 y 15 los hice yo solo. Así que no acepta este. ¿Por qué me pone que está todavía en Malévolen Boy? Ah, sí. Ahora sí. Bueno, si hay gente... Oye, ¿en qué piso estamos? Yo estoy en el 16 al 20, pero... Supongo que me dejará hacer solamente los pisos que tengamos. ¡Oh! Me deja hacer 21 a 25, sin embargo, estoy bastante seguro. Que en el 16 al 20, solamente me hice rango A. Aún así, escogemos todo lo de los puntos. ¿Se reinicia o ya no? Ya no. ¿Podemos entrar a lo que tenga alguien hecho? ¿O hace falta que yo... O pregunta. ¿Alguien lo sabe? Oye, Amon, si quieres Discord podemos entrar. De hecho, voy a entrar. Espero que no haya problema. ¿Qué iba a decir? Que no sé cómo funcionan muy bien las divides. Si hace falta... ¡Hola! 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 Me aparece para hacer del 21 al 25. Eso es porque lo tienes desbloqueado tú, ¿verdad? No, no. Yo lo tengo completo hasta el final. O sea... Es lo que tú ya has hecho. Pero yo no he hecho del 21. O sea, ¿me aparece lo que he hecho yo? Sí, sí. Al líder le aparece lo que puede meterse. Hasta el máximo que puede meterse. Yo puedo meterme en la última si quiero. No, voy a hacer esto para desbloquearlo, pero... Pensaba porque el otro día me hice el 16 al 20 con un grupo. Pero no tenían mucho DPS. Porque el... Ya, pero que un aventaje no la haga en S. Si ha hecho la otra. Si la otra cuatro la ha hecho en S. Ah, la final no hace falta hacerla en S. No, no. Ah, es que el jefe... Al jefe vamos, no le quitábamos... O sea... Es la suma total. Yo pensaba que había que hacer todas en S. No, no. Yo creo que mis compañeros no tenían mucho DPS, pero bueno. No, no. Sí, pero a nosotros también nos cuesta cuando le toca HP aumentado un 20% o reducido nuestro daño. No, en esa... No recuerdo que teníamos... Es mejor ir dos o tres en esto que cuatro. En cuatro escalas demasiado la vida. ¿Sí? A lo mejor fue por eso. No lo sé, pero vamos. Yo digo... Yo sé que tenía nada más que... El agro lo tenía yo todo el rato. En dos escalas... Sí, sí. O sea, en cuatro escalas. De todas formas, con Etoile es fácil, porque como no tengo... Como no me importa... Como no voy a morir... Me meto debajo, subo y le empiezo a guiscar. Y ya está. Voy a coger siempre puntos, yo creo, ¿no? ¿Sobrevivimos? Sí, sí, sí. A mí me da igual. Yo la tengo que hacer con todos los Alters. ¿Con los Alters tienes que hacerlo? Sí, las misiones semanales con cada personaje. No por cuenta. Hay misiones semanales de... ¿De VIDE? Claro. Claro, las semanales de millón de puntos. Ah, es que no las he estado viendo. Que te dan Tribut de 100, te dan Griner, te dan Emerald Desktop. Y pues, claro, de todo. Ni puñe... Sé que hay una... Pero pensaba que era por... O sea, que era por cuenta, no por personajes. No, no, es por personajes, por personajes. Yo sé que tengo algo desbloqueado, pues eso, con el... Pero bueno, ya no, o sea... Con este, no con los otros. No sabía que era por personaje. Sí, sí. Sí, sí. Tiene un tarde de semana de finales con los otros para tener... Yo no me la voy a hacer. Pues a lo mejor... No, no, no. Sí, no creo que nadie se vaya a hacer las estas. Todo el mundo se va. Pero... Porque pensaba que iban a tardar más en meterlo. Porque al final no me dicen de dos semanas. Yo no sé si lo llegué a decir, pero digo... Depende de lo rápido que saquen, pero digo... Va a merecer... Las armas de finales están por llegar. Cabreó mucho porque... Hacen un stream el día 22 y luego hacen un stream el día 2 diciendo... Sí, ¿no? Tardaron mucho en sacar el anterior parche, pero ahora en dos semanas se han metido ya otra vez... Bueno, un montón de cosas. Qué cojones. A veces todo otro hino me hago la apura. Directamente aguanto y me espero a las cracks que necesitan los minutos. No te los has hecho, ¿verdad? He hecho una apura. Por eso me cabré bastante. ¿Lo has hecho? Uff. Pues es que de todas formas yo digo... Por título, si te hacen la misma semana 3 millones... Te dan dos materiales de los cortos. Ah, intentar arreglar a estas las explosiones y se mueren más rápido. Y entonces hice los 3 millones y pude hacerme la primera apura en el primer día. Nada más. De los 3 millones. Ya. Pero eso si me dicen a mí en el primer stream del día 22 que vas a meter dentro de dos semanas... Pero si es que no saben ni lo que van a meter dentro de dos semanas la gente de los live streams esos. La gente... La vez que metieron ya por fin los Ultimate Boosters les preguntó y por fin los leyeron porque el invitado que había lo leyó porque ellos no leen una puta mierda. De que se iban a meter las Ultimate Booster que la gente lo estaba esperando mil años ya. Y no, es que no podemos decirlo porque no tenéis ni puta. Prácticamente te la cagan ahora aquí, te sacan unas 50 por cada ronda del millón de futuros. Aquí te la escupen a la cara. Pero vamos, que eso... Y si es que ya digo, no saben las cosas que hay en novedades, les darán acceso a lo que va a venir dentro de dos semanas pero ya está. No ha cabreado mucho porque están yendo demasiado rápido estos últimos parches cuando podrían haberlo... Ya, pero es que no tiene que faltar mucho para New Genesis, yo creo que ahí está la cosa. No sé yo qué decirte porque luego... Es contra por un centro que están haciendo porque están metiendo contenido muy rápido y luego cuando lleguen a New Genesis... No sé, cuando lleguen a New Genesis van a ser seis clases y no va a haber... O contenido cada seis clases y la gente se va a dejar en el juego porque en un juego sin contenido sí que no juegan. New Genesis van a tardar en meter cosas... Hombre, no sé yo qué decirte porque con la cosa esta del... El game sin impa, macho, que me parece, y lo más repetitivo del mundo, el contenido que meten... Está la gente que no caga... Yo paso ese juego... Yo lo jugué cuando salió un poco y luego tengo gente que lo está jugando todo el rato y nada más que hacen hablar de eso... Pero si nada más que hable de que el puto gacha personaje nuevo que han sacado, no de nada de jugabilidad que hayan sacado, macho. Cada semana es uno nuevo y por ley, ahí en China, tienen que... El siguiente personaje tiene que ser mejor que el anterior. No pueden... Por ley, hombre, por ley no, por negocio seguro. No, no, no. Hay una ley ahí en Japón que no pueden nerfear a los personajes que han sacado. Que estén muy chetas. Entonces, por ende, tienen que sacar un personaje que esté más OP que el anterior. Hombre, eso no lo sabía, perdona, sí, no es que sea por ley, pero vamos, por lógica, todos los gachas esos, todo lo que saquen nuevo va a ser más cheto. No pueden nerfear en los gachas. Hombre, pero no es que esté más cheto, simplemente que no pueden nerfear, que eso lo vale. Lo que pasa es que, claro, en todas las cosas chetas... Claro, no hace más cheto porque si no... O lo que tendrán que hacer es compensar para arriba y ya está. Vamos a matar al perro. Y por eso tienen que meter OP para arriba, porque el otro no lo pueden nerfear. Más OP es más, mejor. Ah, esta es de las de correr, que no me encantan, pero bueno. Fair point. Si es un boss que lleva mucha vida, pasa a morder. Este de Dragon Haltar es catedralza y está muy fácil de matar. Pero aquí por matar a los enemigos te dan algo. El humito sube más rápido la barra. Los que llevan humito azul. Ah, porque yo a veces me dedico nada más que a coger las mierdas estas y ya. No, no, los de humito dan casi 200 puntos, los otros dan 50, mira ahí 625 puntos. Ah, los bichos estos de sueles, vale. Pues es que no sabía cómo... ¿Tampoco te lo explican? Los que llevan el humito azul son los que tienen... Muchas de estas mecánicas. Te va a subir una barra entera de B a A o de A a E. El boss sube una barra. Lo que pasa es que si te toca romper, mejor que te vayas. Yo voy a coger cristálicos. Yo voy a coger cristálicos. Yo voy a coger cristálicos porque tiene más vida que un beso. Y me forma tal. Puesto por aquí no es. Vale, soy yo el líder. Tengo que, cuando veo que se va a correr el tiempo, me tengo que ir acercando a la salida rápido. No, pero hasta que no llegue el minuto 4, eh. Es que no me fijan el tiempo que es, pero vamos, cuando yo vea que más o menos... Y por la niebla de la lluvia esta. La primera vez que tener fea, te quitan de 60 en 60 y te puedes curar. O sea, que en esa, hasta que no te quiten de 100 en 100 y no te puedes curar. Sí, sí, ya, la versión final. Pero bueno, de todas formas, no hace falta llegar al máximo máximo, ¿no? O sea, hombre, es preferible. Sí, sí, sí. Aquí lo importante no es el máximo. Es que cada device es una caja extra al final de la pantalla. Lo importante es que sea rango S, ¿no? No, no. Aquí en estas pantallas lo que se busca es coger todos los debits. Y los debits máximos solo salen cuando está en rango S. Ah, sí. No lo sabía. ¿Y eso dónde lo pone? En ningún sitio. Es que, macho, lo que tiene este juego es que son esas cosas. ¿Y esto dónde lo explican? No. ¿Cómo que no? Eso no es una oferta. Cada device es una caja. Si coges 20 device, al final, que es el máximo 20, al final son 20 cajitas que hay para abrir. Esas son mecánicas que es que no sé por qué no explican. Aquí creo que está el catedrán, se me apreció verlo. Pero se ha metido bajo tierra. Sí, te vas siguiendo por todos lados. Pues está siguiendo a alguien que no soy yo, porque no lo veis. Ya, ya. Voy a mirar todos los sitios, porque ahora van esponeando por sitios nuevos, cada rango. Y cuando lleguemos al final ya esponean todas las que quedan de golpe. Aquí tienen ligadas. Llega la palma, es el máximo. Queda un bichito, manda un bichito y ya, ahora revisar todo el deje. Ya estamos en máximo, ¿no? Oye, por cierto, voy a no alejarme mucho de uno. No, 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 no voy a irme, pero voy a quedarme por la zona, porque estoy por todo el medio del mapa. Justo, lo más lejos posible de ninguna salida. Voy a no alejarme demasiado. Ah, bueno, voy a poder ser mi jefe. Aquí tengo otro, 16, 17. Por la derecha yo aquí no veo ningún device. Aquí, aquí veo yo otro. Vamos, van 19 y el 20 y hasta aquí ya puede estar. Era justo ya la lluvia. Voy. No, yo puedo curar. ¿Dónde se ve el 20? ¿Cómo que 20? Abajo en el chat. Ah, no jodas. Si la tía te dice, Yoshi, 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 Morio Yoshi. Lo tengo puesto en inglés todavía. Ya cuando veo toda la historia lo pondré en japonés, porque quería ver la historia en inglés para ver los cambios. Claro, que nunca me llegué a pasar realmente la historia en japonés. Y aquí hay que ir al máximo de cajas, 20 cajitas. Y esto son monedas, materiales, todo lo que quieras. Y entonces la gente solo busca esta en el estaje, en la tercera fase, o sea, en la tercera fase. Era la 20 y pico. O sea, aquí te la quince, la 20, que es cuando empiezan a dar lo de tres. No las dividen, me da. En las dos primeras solo las dividen, me da. Y en la tercera ya. Aquí ya está como funciona este método de los boss. Si, ¿cómo que, cómo funciona? El ad es un engaño. El ad es que vaya a spawnear, sube el daño. Y en los dos minutos y medio, cuando quedan solo dos minutos y medio, empiezas a spawnear, 6 ad. Y cada ad que aumenta el daño, no va a bajar. No lo sé, yo le pego al jefe. No, no, aquí al vas ad. Lo primero es ad. El ad, cuando te aumenta el daño un 10%. Y cada ad que mata, un mal daño. Y al ad, hasta que no quede dos minutos y medio, no empiezan a spawnear los siguientes ad. No, pero le vamos pegando al jefe, oye. Sí, 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 mientras le vas pegando al jefe. Sí, sí, sí. Mira, hay que pegarle en el culete que si nunca te paga me hace que te mata. Ah, joder, sí. Que tengo la bola. Ya no me ha dado. C***o, nos queda una vila entonces. Sí. Y eso que le estaba dando al culete. Yo también, al principio no, pero ahora sí. Cuando me ha puesto la bola. Sí, sí, suele salir el otro. Yo me he enfrentado a ese. Un E. No, a él me suele salir el que es un juguete, vamos. Mira, ya van a empezar a spawnear. O sea, voy a poner el E. No, 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 no. No, vamos, si están dando el objeto en la... Como recompensa en el pase de temporada es que tiene que salir antes de final de mes. Y la actualización son cada dos semanas, así que tiene que salir esta semana siguiente, ¿no? La otra. Si es que nivel 100 salió después, que es el final, ¿verdad? Sí. Creo que fue primero Darth Falf Persona Ultra Hard, luego Luster y luego nivel 100. Y aquí han sacado, pues todo, de uno. Está culito, tal, ¿eh? Ahora, vale, claro. Pero bueno, el caso es que hacer esto sirve porque tenemos que farmear ahora todos los objetos que tienen aquí para las armas del juego final. Claro. Que te piden todo esto. Ah, mira, esta es la de buscar, me parece, ¿no? ¿O qué es? Esta es la de defender, ¿no? Ah, no, esto es mata de enemigos. Pensaba que siempre salen torres aquí. Y ya miraba el mapa y no la descripción. La parte buena es que os cuidará para todos. O si eres Luster, posa, atacar de forma aleatoria. Sí, si eres Luster aquí, eh... Macho, o sea... No sabía yo porque, claro, Luster no lo jugué, lo del ataque automático, me tomas el pelo, tío. Es que ya no te hace falta ni usar la media de la mano que te hacía falta con héroes. No, no. Así, ah, pues solamente te hace falta pulsar un botón. Que, tío... Sí, sí. El Luster es... El colmo. Lo mismo que cuando sacaron el toy, le decían, ¿cómo podemos hacer algo que esté tan roto que sea ridículo? Con el Luster dijeron, ¿cómo podemos superar al toy? Lo único es que, claro, el Luster no tiene 70% de reducción de daño, pero es que aún así... Es que no le falta. Mite hasta el velocita que... Te vuelves a poner robo de vida y se acabó, arreglado. Te metes robo de vida y es que mete como 700 golpes por segundo, es ridículo. Es súper rápido la forma de atacar, pero la vida es una metralluta. Aparte de que ella recupera vida de por sí, ¿eh? Tiene el giro... O sea, el giro del Luster Tainete también que ahí muere durante... Y las armas que te curan de vida si pasa lo que sea, o sea que... Es que es ridículo por la misma. Es muy absurdo. Me pregunto de ello, ¿qué harán con New Genesis? Porque todas las clases... Hombre, las clases... Las ventajas que han puesto son lo normalito, claro. Lo de que las armas sean un tipo de estrellas o una corte de estrellas es ridículo. Es demasiado poco. Yo hubiera esperado que a lo mejor fuera a nivel... Al salir de New Genesis que el nivel máximo fuera a nivel 50 o algo así. Y que hubiera armas de rareza pues hasta 9 o algo así, ¿no? O hasta 6 y luego empiecen a sacar a partir de nivel 7 las raras técnicamente. Sí, pero vamos, que tu arma no sea un despedición tal y por eso sí va a estar cambiando. Porque creo que el contexto se lo va a beber la gente y no va a tener cuidado a New Genesis y no va a tener nada que hacer hasta que no metan contenido. Y ya te digo, están acostumbrando a la gente a la semana y... O sea, esta semana atrás está un juego muerto. Estaban los troques vacíos. Yo en Navidad la verdad es que jugué muy poco y a lo tiempo también porque es que mucho a lo mismo siempre, yo que sé. Y ahora con el Luster Potter, esto está lleno, pero lo mismo de siempre. En cuanto a la gente no le des contenido, es que llevábamos tres semanas con un Garren Blossom de los huevos, macho. Es que hay un Garren Blossom de los huevos, macho. Es que hay un Garren Blossom de los huevos, ¿para qué? Es que está en trigger, es que no pongas esa Q, tío. Tienen millones de equipos, elaboraciones, por lo de Sexto Angel, por cualquier cosa. Lo de Sexto Angel, como ya digo, dudo que vaya a salir. Una lástima, pero bueno. Lo que hace falta es lo de los afixes DSG, ¿dónde está? Va haciendo falta ya. No creo que lo metan, con lo que han hecho ahora, con lo del Mission Path, me parece ridículo. Yo lo dudo, pero eso sí que era chetísimo. Se han metido las cosas del Mission Path y no creo que vayan a venir. Y encima los receptos lo han puesto ahí en la tienda, por favor. Bueno, ¿ha visto la habilidad que le han puesto a Gunner en New Genesis? No, para, ¿la chain solitaria? No me acuerdo, pero lo de pegar muchas veces, lo de hacer el número de golpes y todo eso, que cuando lo ejecutas, te baja el cooldown para hacerlo otra vez después o algo así. Por lo que parece, puede que hayan buffado. Anda, pijo, ¿qué hace este? Amigo Baruna, aquí no se camo. Que no he hecho la historia todavía del Baruna porque me da asco su combate. Ah, ya me lo hice, me lo hice el tanto ahí. Yo me lo hice en la versión japonesa, pero ahora no me lo he hecho todavía en la versión, en esta versión, que me lo tengo que hacer porque dan recompensas ahora por hacerlo. ¿Qué daban? No me lo he hecho, dan el... el Rappi Scarf, el negro. Ah, ese ya me lo han dado hoy. Ah, pues tendrías completado ese capítulo de historia, ¿eh? Pero claro, tenía estos combates contra él. A él me falta, es que... No lo he hecho porque digo, ah, que me da pereza. Es que es un combate muy cansino, es que se guarpea mucho. Vale, con el turn me lo hice, Carlos Streator. No sé si me llegué a sacar el rango ese, espero que sí. Bueno, me lo tendré que sacar staff. O sea, sea como sea. Pues es que es un poco tocanarices. ¿Ves? ¿Dónde está, macho? Y como esto quita, pierde el focus cuando la apetece, ¿se puede utilizar el Dark Blast? Sí. El otro jefe, ¿no? O a lo mejor se me puede activar. Hay patrullas que está bonificado el Dark Blast y otras que no, y no se recargan. Estas teníamos bonificado y lo teníamos conquistado. Yo lo veo, o sea, porque me está quitando vida y no me gusta. No te muevas. Gracias. Que en realidad seguramente quite menos con el Dark Blast, pero hombre, así es tan más seguro de que no te maten. Claro, pero queremos el rango ese también. De todas formas serán pizcas-pazas, tampoco será tanta diferencia, parece que era rápido darlas. Pero ya se veía poca gente transformarse, ¿eh? Sí, los personajes ya meten más contactos. No se debe merecer mucho la pena. Sí, porque se cura toda la parte, ¿no? No me respira daño. De todas formas, viendo los números que quito, estoy seguro que el Uster quita más que lo que quita el Dark Blast este. El que dejas puesto el más para absorber a la gente y poco más. Es que el Uster es muy absurdo, macho. Bueno, podemos ver en dos esta. Los niveles 25 a 30 son los nuevos, o no han metido niveles nuevos, o los van a meter en el siguiente parche. No, aquí no han metido niveles nuevos. Pero si te fijas, en la última aplicación de junio, enero, ponían que iban a dar nuevas recompensas a partir de cierto nivel de... Eso es cuando cambian las estases, porque todavía no las han cambiado, no las han puesto como sabores, también se las han cambiado bien. Pero yo creo que es que había a partir de 35 o algo así, puede ser, que hay mejores recompensas. Porque veo que... estoy viendo que no me van a dar el doble de sable que quiero yo, pero por suerte, en divide, ¿cuál va a ser? El doble de sable, las florecitas esas, ¿cómo se llaman? El rose, sí. No me lo han dado todavía. Me han dado la katana, pero no... Y tampoco me cae a un colega mío que está jugando a phantom y dice, mira, me ha caído esto. Pues yo que ahora no estaba con el phantom, me han dado la katana y me cago en todo. ¡Oh! ¡Uh! ¡7 de nublas! Y... Si queréis hacemos el siguiente nivel, eh. O sea, las fases 25 a 30. Vale. Pero yo creo que es que había de 30 a 35 o algo así después de la versión japonesa. O sea, si tenéis que salir a hacer el inventario o algo, decirlo. Yo no. Vamos, yo no. Espérate que me han dado correos. Me has hecho cosas, ¿vale? Eh... Donde lo que sí quiero... Bueno, no sé si... ¿Cuándo va a la nueva stream? Eh... ¿Cómo? La nueva stream que es de grupo y en solitario. Stream web. Ah... No sabía que te decía. Sí, hay una nueva stream quest, pero ¿para qué sirve? Ahí se farmean los afis superiores a los flitasma, flit magia y tal. Ah... Podemos hacerlo. No me acordaba que lo no hubiera metido. Sí, vamos a hacer esto y luego si eso... Tenemos tiempo. Eh... Hacemos... El stream quest, si queréis. Yo nunca lo he hecho. En Japón no lo hice. Yo tampoco. Yo es que hasta en esta época ya dejé de jugar en la versión japonesa. A esta altura cerré yo en el Japón y me vine aquí. A esta altura del japonés. Claro. Yo un poquito antes. Yo le digo, yo no llegué a jugar Luster. Yo subí Luster al 95, que no estaba puesto el 100. Claro, que no estaba al 100 entonces. Y... Y ahí lo dejé. Vale. Alguna guía del juego no sabe... A ver... Guía. Yo he hecho live stream de todo el contenido que he ido sacando desde el principio. Pero son así más largos. Guía como tal no tengo ni idea. ¿Guías de texto hay en español? No sé. Es que guía como tal aquí no hay. O sea, si quieres buscar algo en específico, es un cargo en específico. Pero una guía que te diga que tienes que hacer, pues lo primero es levear. Equiparte mínimamente con lo que te regales, con la colección, la armadura y luego ya empezar el nuevo endgame. Ay, se me ha olvidado coger la colección. Le decía yo que me faltaba algo. La tengo que colocar hace un par de días y no la he cogido. A la derecha. Defendemos. Lo primero, defender. Y luego... En la segunda ronda, coge este mundo. No, sí. Si no defiendes, te baja las cristales, ¿no? Esto es coger cristales hasta defender, defiendes y coges. Voy yo tirando para el brazo. Esto me tiene susto en el naranja. No tiene más vuelta de hoja. Si lo peor es que salga el uniminimed. El uniminimed se comen las torres. Todavía no he tenido problemas con las torres. Más enemigos, pues a coger. Es un come torres. A ver, no. En el naranja queda un enemigo, pero no lo veo. Madre mía, tú que has salido ahora. Y aquí con cuatro, las torres se llenan de bichos que no vean. No, pero a yo esta misión no me ha dado ninguna dificultad, no sé. ¿En azul quedan enemigos? Queda un... ¿Ves todavía? Queda un guardadito. Ah, va. Es que ya iba a coger, vamos. Hasta que no aparezca la segunda aleada. Ahora, a partir de ahora es coger rápido... O sea, defender rápido o coger rápido. Voy a verde. Si alguien vaya naranja creo que es. Voy tirando yo. Eh... ¿Quién está disparando? El Lumine Mell se come la frota. Ah, claro. Hemos bajado, eh. Ya, pero ahora... Es que estaba como ahí en el ángulo muerto del ojo que no se le veía, pero ya. Voy tirando para arriba. Voy a coger otro camino. Está en azul... Voy yo a azul. No, aquí es coger todas las que pueda rápidamente para que se desplegue todo y... Ah, es que pensaba que estábamos... No, es verdad. Cuando se llena ya está, ¿no? Sí, ya está. Vale. Es que digo, voy yendo por el semi jefe que va a bajar, pero no. Ahora, aquí no sé dónde aparecerá la recompensa, así que me quedo para que me teletransporten. Eh... Para entrar una guild... Eh... En los... En los terminales estos rositas, se puede buscar ahí... Las alianzas, digamos, la nuestra o la que tengo yo... Es... 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 No, 5 eses. 5 eses. 5 eses... Es... 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 Sí, juego, estaba aquí parado pero te transporta a B. Gracias, es... Pues... A mí me tardó un huevo el otro día, macho. En teletransportarme. Sí, sí, hay veces que este le va a la placa. Espero que no sea la... Ah, ves, este es el que me sueles a ir siempre, macho. El juguetico. El juguetico. Qué mejor, oye, dónde va a parar. Sí, sí. Y el Gune Gal también mejor que este. Ah, mira, el Gune no me ha salido aquí. Todavía. Como ya digo, no he hecho... He hecho hasta este nivel, es que no he hecho más. No he tenido que repetir ningún apiso hasta ahora, o sea que... No he puesto a hacer... No tengo que desequipar este arma, así no lo quiero usar. No saltes justo ahora, copón. Es súper satisfactorio con el daño aumentado, ver los... los numeritos. Que aquí no... aquí no está el límite de 99999, ¿no? ¿Aquí? No, 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 aquí no. Porque yo creo que he quitado más seguro alguna vez. Con el... claro, con los bujos. Hostia. ¿Por qué tenemos...? Ah, que es que aquí solo tenemos una vida en estos pisos. En el último piso solo hay una vida. A lo mejor te la coge un piso de vida. Ah, ¿cogemos un piso de vida? Bueno, cogemos, por mí. Es que no me... Es que no me he fijado. Hasta mitad de la partida no me fico en lo de la vida. No me doy cuenta. Si lo hacemos de frango S, a veces nos recompensan con vida. Sí, a veces sí que he visto que nos recompensan con vida con los frango S, pero... Ahora van a empezar 3-7. Ahora 3-2. Ahí está. Vale, muertos, vamos. Ya me podría poner arma de luz para atacarte en lugar de la de oscuridad, pero bueno. Yo todavía... Es que macho, es que ni siquiera el elemento es un factor para el úster. ¿Me tomas el pelo? Sí. O sea, ¿qué es que es esto, tío? Ahí tendría que usar esto, tengo que usarlo. En el siguiente cojo una de vida y ya está. Si no nos recompensan con una de vida ahora, pues a ver. Por si las moscas o qué. A ver. Es que la de la vida es infiltrarse. La de la vida... ¿La cojo? Coge la de la vida, coge la de la vida. Esa es la de donde vais, está bien. Sí. Bueno, a mí no me entusiasma, pero vale. En Woppa, aquí puede salir la preocupa marina esa o... En Madura, ¿no? No, no en Madura, no en Madura. Ah, no sé qué enemigos puedan salir, como ya digo. No he visto todas las variantes de pisos aún. Los pequeñines, los pequeñines, siempre te llenan mal la batalla. A los que tienen Aura Azul, entonces los mata, ¿no? Sí. Los pequeñines dan puntos, pero menos cantidad. No, no, ya. Pero solamente me quedan matados a los pequeñines. Y en cuanto se llenara EV, empieza a coger unos de vais, para coger el buffo del Lofi Dabes y los de Lofi Dabes. Sería guay que nos dieran el de los que tiran el primero. Power. Más un PP, ahí escribiendo otro. A Lord Brand, si no tiene luz, ¿lo mato o no? Ah, me gusta que esto es una esponja de daño, ¿eh? No lo mato, ¿verdad? Es una esponja y no se recomienda matar a este tipo. No, es que ha aparecido aquí delante ni y digo, creo que va a pasar de ti muy fuerte. Pero quería confirmación. No, es una esponja de daño y te tiran más tiempo matando eso que... Ahí veo otro device. Ahí ya se ha difugido. ¿Aparecen en el mapa los device o algo? No, no, no. Se ve rayo de luz, pero ya está. Se ve un detalle. Vale, tengo yo dos aquí delante ni. A ver si los subimos a ese y empiezan a combinar por todos lados. Ataque, tres... Y... más CD. Tengo un poco de miedo como va a ser el mundo abierto que van a hacer con el New Genesis, porque a mí los juegos de mundo abierto... Suele ser una excusa para meter el contenido... Demasiado... Demasiado cada cosa por su lado. Demasiado... Disperso. Sí, sí. Entiendo tu miedo. Y eso tampoco me hace mucha gracia. Pero sí, ahora puedes correr más rápido y saltar y escalar. Bueno, escalar realmente no. Hacer como un tercer salto para subir... paredes. Y grindear... Pero... Tiene que haber cosas en el mundo, ¿sabes? Y que no sea con esa excusa, venga, todos los enemigos del mismo tipo en toda esta zona y ya toma por culo. Pero también el game sí que la gente no caga. Yo ponemos cuando jugaba había tres tipos de enemigos. O cuatro. O por ahí. Y digo, pues macho, y para hacer la siguiente historia le tiraba así la vida y media. Si no me ha cogido el capullo. Espérate... No, no, no toques, no toques. Puto enemigo. Estoy cerca de la salida, ¿me voy ya o cuántas cosas llevamos? Hasta el minuto cuando todavía podemos aguantar. Estoy buscando, a ver si está por aquí a la derecha. Por aquí no la veo, vamos. Nada, por este lado yo no lo veo. Tiene que estar por la parte de arriba. Ya digo, no me voy a mover de aquí para poder hacer una huida rápida, que estamos casi. Yo en el minuto 4 de hoy, ya está, ah no, 19. Queda un. Lo voy a dar de todas maneras, ¿eh? Ya está, ya está, dale. Por los pelos. Por los pelos. Pues yo pensaba que no sabía que te daban cajas los este, yo pensaba que te daban bufos y ya está. Como ya digo, como perdí un poco de interés, no me puse a mirar cosas en la versión japonesa, no me interese mucho más. ¿Cuántas vidas hemos conseguido? Bueno, aquí hacemos ataque puntos, ¿no? Sí, sí, puntos, puntos, ya tenemos 4. En 4 vidas, vamos, sobraos. Estas misiones yo creo que son las más fáciles con diferencia de matar un cierto grupo de enemigos. Tienen bombas lanita y vida reducida. No tienen nada que derrubar, vamos, y las recompensas son buenas. Y son súper fáciles estas misiones. La diferencia entre pisos más avanzados y eso, ¿qué es? ¿Más vida a los enemigos? ¿Más ataque? Claro, las recompensas negativas son cada vez más... Son peores. La verdad es que no me estoy fijando en los requisitos negativos, ni en nada que me están dando. Oye, lo primero ahí, a acordar primero los de las esquinas que luego hacen la reacción en cadena. Si no, la reacción en cadena se pone. Pero si esto de las esquinas, este no tiene reacción en cadena. Si no, luego nos spawnean los siguientes, si no lo han matado. Por eso se muere. La reacción en cadena se pone. Uno como mínimo hay que matar, si no la reacción en cadena no va. No sé qué spawnean los demás. No todos son así, ¿no? Porque cada fase tiene una estructura distinta. A veces la reacción en cadenas antes o después, pero... Esa es que la cadena se puede romper. Se empieza a matar desde el centro para que diga, bueno, cuando la cadena vaya para allá no. Se para dos antes, para que rellen. Se ha ido. Se hace. Salta, salta aquí. ¿Saltá aquí? ¿Qué es bueno? Ah. El este. A veces salta para un lado donde está un tío y se va del medio y tienes que esperar a que se vuelvan los besos. En esta llevábamos el Gaume del Dark Blast. Ah, Dark Blast... Ya lo tengo cargado. No soy yo también, es una recompensa un poco... Tontuna, tú dame más ataque normal y ya está. No, 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 no. Tengo como aguantar ese chiquito, ¿sí? Sí, sí, sigue, joder. No estaban del todo suficientemente cerca del centro y... oye. Tiene vibra que tiende a irse para atrás, cabrón. ¿Le han dado? Flota. ¿Esto es de acción en cadena o no? Sí, sí. Vale, vale. Nada, pero va a faltar el grupillo del final, yo creo. Vamos a ver. A ver si los pájaros se mueven volando. Vale, se ha cortado. Porque el pájaros se le da corta directo en la computadora. ¿Por qué apuntas a ese juego que no sabes que lleva? Bueno, ya. Sigue haciendo un S. Sí, eso es lo importante, matar a 75 por lo menos. ¡Hala! ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Quitamos 20% menos y consumimos 20% más. ¡Hala! 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 Pisco esta! Pero esto es. Bueno. Nada. Ahí. Me voy a poner luz. Yo creo. Si no me encargo de S helps. No me encargo de Siva ¿vale? Tensi bien. Bueno pues... Ppyster ese español. Por supuesto. Bueno, pues yo crateralro. En todo caso si. Baruna, me voy a poner, madre mía, pero es que si va a plantar las minas... ¿Dónde está el otro? Es que macho, no lo vi. ¡Uy, Dios! La que casi me lian. A mí se me escapa el Baruna, macho. Se teletransporta. Madre mía, ¿qué puedo quitar? ¿Cómo que bien me vendría mi arma al recuperarme PP? Y tomarme las cosas automático. No automático, pero sin tener que pararme. Sí, que puedan instantáneas. Sí, joder. Es que eso está muy cheto. Y creo que es que a lo mejor es que no tengo mate lovers. Creo que tardo mucho en tomármelos. Creo con las minas que vienen ahora. Madre mía, pero es que han dejado... Esto es infurrable, macho. Qué asco, tengo aquí al Baruna conmigo. Pero es que es muy pesado. No te vayas... Y sobre todo no te quites el objetivo, desgraciado. Es que eso es lo que más detesto. Espero que en el New Genesis solo le pide una cosa. Que el sistema de apuntado sea mejor. Sí. Es que el sistema de apuntado este juego es terrible. Cuando quiere, le apunta a las partes más porque sí. Que no tienen ni punto de eliminar, ni se rompen. Están puestas nada más que para molestar. Y... Y cambia de objetivo de vez en cuando. El jefe pasa a otra fase de combate, ¿ves? Como ahora. Y dice, vas a dejar de apuntarlo. ¿Y por qué? Porque lo digo yo. ¿Qué te parece? No hagas ese ataque todo suena. Menos ese. ¿Lo ves? No me da tiempo a curarme. Au. Pero es que estoy en casa. No vale. ¿Dónde está el otro? Es que, macho. Como se te transporta... ¡Míralo! Otra vez. Alcaga, 50 segundos. Puede que sí. ¿Qué toca? ¿Otra vez dar falso otra vez? Yo quiero ir a la vida. A ver. No tienes... No, esta semana he estado fuera y no he podido buscar al de esta semana. Es que tenía de antes guardados y claro. Y además todos los de arcaderís que han dado. Ya. Voy a ir a los 85 con el Toys, para poder hacer divide cosas, porque pensaba que iba a ser más duradero. No, yo es que he pasado divide, sí que he hecho alguna diaria y por eso es que tengo más. Más estos. Tengo el Max si lo quieres, Varuna. Me voy a hacer... A lo mejor no es el doble sable el mejor mapa enfrentarse a Varuna. Ese no está mal. No puedo hacer los combos. ¿Dónde está? Ah, claro que se acabó el tiempo. El rayito de la guana es mejor que el mapa que tenga. Es que... Varuna es muy cansado. Sí, bueno, ese ya está. Sí, ya, pero... Es muy peligroso a Mele el puto Varuna. Un amurito. Y esa y esa. Entonces... Espera un momento, pero... ¿No acaban de anunciar misión de emergencia o lo he soñado? sí, sí, es manita pero ahí media empieza o es que no nos anunciaban ah, que es que está ya la misión vale, no, pues si queréis hacer la misión la hacéis y ya está yo no creo que haga la string quest porque me da pese a otro día si eso tampoco es que sea, es una misión de matar jefes y ya pues divides, esto es lo que hay, pero creo que la semana que viene o no, o a lo mejor la otra tienen que sacar los niveles 30-35 lo que sí tengo ganas que pongas es el nuevo modo challenge, para poder jugar con las clases avanzadas el nuevo modo challenge falta eso, faltan varias cosas, falta el jefe final falta el nuevo modo challenge salte de la parte y vétete a al jefe si quieres, yo no lo voy a hacer, yo paso me iré a cenar es una buena hora falta el nuevo modo challenge, que las armas que dan también son bastante interesantes que las estoy mirando y dije, coño, pues están guays las fluxio esas y el jefe final, que da jefe final, modo challenge y ya está, ¿no? algo más la misión esa de infiltración que metieron después pero... final, el nuevo modo como el mascarada pero con primordial eso vale para algo o queda dar los mejores afixes del juego ya, pero los afixes van a ser relevantes en New Genesis ya, ya, ya pero eso que... no sé si lo ponen bueno, depende a ver qué afixes van a ser los afixes de la arma son... o sea, es que dan las versiones 2 de los mejores afixes de la arma pero de S sí, claro, claro, claro los afixes de rango S los van a fumar directos el Aume Nintendo que es el que da por cada ranura de afix un 0,5 hasta un 4% ah, ese es muy bueno hasta un 6% hostia, eso está muy cheto claro, claro, por eso digo que ahí dan los mejores ya, ya y te dan Rise Impulse y gratis te dan todo gratis todos los S es que ahí dan boom gratis básicamente por cada equipista guay voy a coger logros de hacer de hacer estas movidas pues luego ya digo esta noche si eso ya no haré Live Stream ni nada pero a lo mejor hago algún persona más y o divides lo que sea pero bueno a ver, a ver New Genesis a ver cuánto falta pero como ya digo si nos medimos por la versión americana falta el GB final falta, ponle medio mes para que salga cada cosa que no, porque salgan las cosas todas juntas en dos meses puede salir el técnicamente New Genesis ya estaría todo el contenido en dos meses estaría todo el contenido técnicamente ya tendrían carta blanca para lanzarlo ojalá pero ya hombre, no creo es un poco pronto pero para verano sin duda vamos pero claro ha salido ya la primera beta y creo que había otra beta anunciada en Japón ¿no? de New Genesis es que no puede faltar mucho más tiempo después de la beta cerrada es que está a punto de salir prácticamente es que ahí está la broma sí, la brómica a ver cómo sale pero ya te digo tiene que tener bastante contenido para que la gente no se vaya eso va a ser al principio Phantasy Star Online 2 tenía nada de contenido tenía bosque tenía cuevas es lo que te digo y la ciudad eso es todo y ahí se ha visto en el New Genesis se ha visto dos entornos y un jefe sí que yo sepa la verdad es que no miro mucho más pero tampoco es que hay mostraran mucho mostraron a los dos tíos esos haciendo el cabra por ahí por el monte y ya está no, pero claro en beta cerrada sí que ya ha habido gente que ha hecho cosas y las ha puesto vamos y está toda la lista de los afixes bueno, de los afixes que hay hasta en la beta de las armas que hay en la beta que son Na y las habilidades de clase que son nada son muy pocas ya veremos no sé a ver qué tal a ver la verdad es que los puños mola bastante como los han hecho a ver qué hacen con las otras armas sí, los puños pintaban bien mucho más rango que aquí donde va a parar y mucha más velocidad lo cual está guay ya veremos porque a mí me gustan los puños pero claro, no realmente no son tan buenos pero bueno ea lo que mola es que voy a poder llevar los puños tortuga a la nueva versión que me lo han dado 20 veces, mato oye, ¿y qué va a pasar con los camos? y lo que es más importante las armas hechas camos con los con los tiques si eso se va a respetar o no supongo que sí ¿no? porque hay armas que me gustaría llevar aunque sea su diseño al luego usar con armas mejores no sé la parte buena va a ser los afises macho que los han simplificado una barbaridad y no vas a tener que estar haciendo piruetas macho y logaritmos neperianos para ver cómo afisear las cosas ¿tienes 10 tickets de estos? sí pues tienes este porcentaje ala ya está ¿has aprendido estabilidad en este arma? sí pues ya no la puedes perder ya está joder ¿quieres más ranuras? sube el grindea el arma fin aunque supongo que habrá nuevos métodos porque que yo sepa solo me salen las cuentas para 4 ranuras pero bueno ah y los afixes de poder y todo eso son porcentuales ahora 1, 2 y 3% me parece eso va a ser interesante cuanto mejor sea el arma más chetos van a estar esos porcentajes también han dicho que los maquillajes ya no van a pasarse a New Genesis también o sea que ya empiezan a decir que que no los maquillajes no no los make up no como que no joder pues tengo alguno seguro 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 a mi cuando me dijeron eso dije joder eso no lo he visto vi la lista pero con vi tantas cosas a lo mejor no me he fijado no también tuvieron tuvieron que corregir alguna cosa porque la primera vez que lo pusieron estaban algunas cosas mal típico de SEGA se confirma del otro día del día que hicieron el stream luego lo miro pero bueno hostia macho pues una puta me he comprado ahora un make up que mola bastante y me dijeron no te lo compré que no vamos a hacer por el pasaje guay me he comprado este de fuego y oscuridad que es tanto chulo que es como el rojo que tenía pero con fuego también y oscuridad no contigo no quiero hablar quiero tequear las armas pero bueno que vamos a cortar que voy a cortar ya luego ahora después de cenar supongo que me volveré a meter si quieres hacer más divide me lo dices o bueno me quedan todavía ocho trigger de persona vamos puede que me meta con a lo mejor pruebo hacer divide con el yo necesitaría hacer más personas o sea hacer con este personaje divide hasta hacer el millón de puntos y luego hacer porque quiero palmearme el S6 sinceramente hemos hecho buenas puntuaciones yo creo en estas partidas ¿no? 300 y pico en la primera no me fijan en la segunda sí 350 es la segunda bien o sea que tampoco es tanto tanto no son tres partidas como ya no se reinician semanalmente en la japonesa cuando empezaba era todas las semanas tenía que empezar desde la primera hasta la otra pues me meteré con phantom y con luster sin duda a hacerlo ahora ya que todos los personajes tienen clase cheta pues ya está claro es que macho es absurdo luster luster es muy absurdo pero es que digo venga voy a hacerme el jefe este solamente haciendo el ataque automático y el juego ya sabrá lo que hace pues nada tío ¿qué es eso? o sea ¿qué se le ocurre? pero es que el ataque automático encima tiene un seguimiento y un movimiento sí, sí, sí digamos es acojonante qué ridículo es muy turbio es a ello que se es lo que se organiza el inventario parece la actividad del etoil de la soarin que te vas moviendo y tirando rayos fotónicos hacia adelante entonces me mandó una Ares a buenas horas y luego la curación se pone un arma con curación y muerta sí, sí, claro vamos laguna slash yo he cogido la que regalaban de hecho he cogido las tres armas que regalaban y ya está y las he cambiado los afirses le he puesto lo de curar y a la toma por culo arreglao para qué pensar es que vamos no necesitan nada más si ya lo decían pensar es para los pobres pues nada lo del arma en fuego del luster o sea combinación de fuego y oscuridad me parece la puta esa me he hecho me he hecho de oscuridad me he hecho la liberate luego le he puesto viento por ponerle a la a la light stream que queda bonita en verde además y y la otra de luz que ya estaba así que es muy ridículo es muy ridículo porque encima lo de está todo el rato dándole al salto hace una foto en el asalto y da una patada de 200k me parece ridículo ah es verdad que tiene un ataque que luego podías saltar es que no tengo que volver a mirar los combos porque eso no lo llega a hacer o si estás después de una foto nada hace una patada voladora si si hay una cosa que si haces esquivar y ataques hacias una cosa pero luego si hacias un ataque y saltabas hacía otra tiene algunos combos un poco raros que hagas sacar daño o sea te tira un pedo y saca el daño ya 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 bueno si no si esto más quita vida con lo que sea y si da igual con lo rápido que ataca es que es absurdo muy ridículo el robo de vida en esa clase se paga solo bueno pues nada es que yo creo que es la mejor clase de rango mucho mejor que phantom de lejos sin duda sin duda alguna pero es que bueno es que es clase nueva tiene que estar cheta es que es obligatorio bueno ya veremos venga a ver dentro de dos semanas jefe final casi seguro y new genesis pues no mucho supongo que me quedan un par de live streams que hacer de fantasy así así de actualizaciones jefe final y cuando saquen la nueva misión del modo challenge poco más realmente de contenido así importante importante que hacer y luego ya será casi new genesis seguro a ver si puedo a ver si dan beta americana y consigo entrar tengo bastante interés pero bueno ya veremos no está anunciada que yo sepa pero ya diremos algo cuando salga pues nada se acabó hasta luego adiós 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 adiós